Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. En seguimiento a varios casos, el hombre que le quitó la vida a su esposa en una comunidad de La Vega, intentó suicidarse, luego falleció en un centro de salud. El caso de una pareja tiroteada en el acceso desde la Circunvalación Norte hasta la carretera de Gurabo. En esta ciudad de Santiago, una mujer que resultó herida. El caso de un niño de dos años que murió ahogado al caer a una cubeta en San Francisco de Macorís. También un haitiano que falleció ahogado en un río en la sierra. Piden que este caso se investigue. Huelga en la autopista Juan Pablo II. Comunidades de Monteplata comunitarios se lanzaron a la autovía principal. Más adelante tenemos el reporte de Jonathan. Sigue el conflicto en Pedernales con las familias afectadas por la construcción de la famosa verja o muro fronterizo y el pago de sus terrenos, incendios, nos reportan al menos cuatro. En uno de ellos, en la Cruz Gorda de Gurabo, falleció un señor calcinado, discapacitado. Prisión preventiva al chofer acusado de la muerte de un hombre en un accidente de tránsito en Las Charcas. Al sur de Santiago, el reporte también de varios accidentes de tránsito en el día de hoy. Nuestro recorrido lo iniciamos en La Vega. Miguel Valdés le dio seguimiento a esta tragedia. La señora Ruldes María Mata de los Santos murió a mano de su esposo, el señor Fermín Santos Villa, en una comunidad de La Vega que se llama Licei, Nueva Era. Luego, él intentó suicidarse y horas después falleció en un centro de salud. Él le había propinado a ella varias estocadas y luego se propinó estocadas. Adelante, Miguel. Bien, así es, nosotros nos encontramos en la comunidad de Licei, donde le dicen Nueva Era. En un hecho muy lamentable, una pareja de esposo pierde la vida. Estamos hablando del señor Fermín Santos, quien este, según las versiones, le había quitado la vida de varias estocadas a su esposa Luz de Masta. Luego, este señor toma la fatal decisión de también darse varias estocadas. Él mismo fue trasladado a un centro de salud de esta ciudad de La Vega, donde varias horas después murió. Se llevaban muy bien ellos, se llevaban muy bien, se llevaban muy bien. Nunca peleaban, nunca descubrí nada de eso. Era un amor, era un amor. Por eso que la gente queda sola de vida, por lo que sucedió. Bueno, esta comunidad aún no cree esta situación. No, no cree eso. Creen que ella está muy amada. ¿Cuántos años tenían ellos? A medida que ella tenía 60 años. Sí, pero juntos, juntos. ¿Tenían muchos años? Tenían como 20 años, 20 años. ¿Como 20 años y pico junto a ella? Sí, porque ya ellos tenían ellos, cuando ya la hora máxima, que ya había ido la hermana que no se levantaba, parece que acudió a ella a la habitación, a tocar y a ver que pasada. Se encontró con él. ¿Y él es que fue de disparo o de tocada? Dicen que fue de tocada todavía. 32. 32 de tocada le dio. Pero, no, no, me dicen que él... Y él tenía varias tocadas también. Y él, señor, yo no soy igual. Él fue supuestamente tener tocadas, porque uno no tiene una formación concreta. Él fue llevado a un centro de salud y luego, varias horas después murió, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo desde la comunidad de Elicer, en La Vega. Para José Gutiérrez, en CDN, les reportó Miguel Valdés. Gracias, Miguel, por tu reporte. Aquí en Santiago, estos videos se hicieron virales. Una mujer resultó herida por disparos ocasionados por desconocidos. En el kilómetro 7, eso es, en el acceso desde la Circunvalación Norte hacia la carretera de Gurabo. La víctima se desplazaba en esta camioneta junto con un hombre al momento de ser atacado a tiros por individuos que, preliminarmente se dijo, se desplazaban en una motocicleta. Entonces, con relación a este hecho, repito, una mujer resultó herida la nueva vocero de la policía, Fiordaliza Popa Arias, aquí en Santiago, ofrece más información con relación a este caso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Cuéntame. Yo he venido detrás del vehículo afectado. Entonces viene un motorista, eran dos, cada uno tenía un taco protector y le tiraron tiros al vehículo. Yo me lo estacioné y le llamé a la ambulancia, pero yo no vi. Ok, ok. Con relación a este caso, los agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación con asiento en esta ciudad de Santiago persiguen arduamente a los responsables de haber atacado ciertamente, como usted dice a tiro, a una pareja de esposos que se transportaban en una camioneta Toyota Hilux de color gris por la carretera turística de Urabodón, donde lamentablemente resultó herida en el hombro izquierdo el de Margarita García Pérez, que en este caso la Policía Nacional se compromete a dar el resultado de este caso lo más pronto posible. Muchas gracias, dama. Gracias, Isla. En San Francisco de Macorís, nos informa Máximo Peralta, un niño de tan solo dos años de edad murió abogado en el baño de su hogar. Sector Hermanas Mirabal, una tragedia que ha consternado a toda la comunidad. Adelante, Máximo. Así es, buenas tardes. Y es que de trozados se encuentran los familiares de un infante de unos dos años de edad que en el día de ayer murió ahogado en el baño de su residencia. El hecho aconteció en el sector Hermanas Mirabal, de esta localidad. Con relación a este lamentable hecho, escuchemos las declaraciones de la abuela del infante y varios vecinos, quienes conternados nos ofrecen las siguientes declaraciones. Él fue a buscar la toalla, ya que lo bañó. Él fue a buscar la toalla, pero a mí me ha hecho eso. Ya cuando venido, ya parece que se encaramos uno de estos. En un rito de ahí, caño, parece de cabeza en el cubo. Él me dijo de ser pedazos. Porque es un accidente con una mujer. A ella no se le cuidaba a ninguno, tanto el abuelo como la abuela. Él tampoco se le dudaba de ser niño. Si él iba, lo dejaba en la casa de la mujer de Rosina y tampoco se le cuidaba a él. Está muy conternado. Porque ese padre no se le separaba a ese niño. Yo lo dejaba en mi casa, mamá, mi comida. Y yo no me descuidaba de él. Desde que yo, Mayra, llegaba, de una vez no lo buscaba. Entonces, muy, muy, muy responsable. Desde San Francisco de Macorís, un reporte especial para José Gutiérrez. En CDN, les informó Máximo Peralta. Gracias, Máximo. A propósito, nos dice Ofi Núñez que un ciudadano haitiano murió ahogado en el río Bao. Pero están investigando, están solicitando que se investigue bien la circunstancia en la que él resultó muerto. Adelante, Ofi. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En Jánico se investiga la muerte de un nacional haitiano, el cual se bañaba en las aguas cristalinas del río Bao y pereció. Dos personas están detenidas por este caso en el municipio de Jánico. Porque él no quiere hacer negocio con el muchacho. Si lo lleva en Santiago, uno va a tener que pagar muchos cuartos para traerlo para acá de nuevo. Ok, ¿ustedes son familia de él? Sí, soy primo de él y a él. ¿Cómo se llamaba él? Lickens. ¿Cuántos años tenía? 14 años. ¿Y dónde vivía? En la avenida Bao. En el distrito municipal de Las Placetas, Samuel Moronta, a quien le apodan El Chapo, fue detenido en un operativo realizado por el teniente Solino de la Inspectoría de la Policía con asiento en los montones. A este se le ocuparon drogas, entre otras pertenencias. Y desde San José de las Matas es todo lo que tenemos por el momento. En cámara, José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez, José Gutiérrez, CDN. Muchas gracias, Ofi. Vamos ahora a Barahona. Nos informa Genaro Moreta Jr. Aplazaron para el próximo jueves conocimiento de medida de coerción contra dos hombres implicados en la muerte de otro. Adelante, Genaro. La jueza Fátima Cruz Estrella aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra Joel Agüero y Frank Clinton Ramírez Mora a solicitud del Ministerio Público a los fines de presentar nuevo video como evidencia en el caso. La audiencia que se iba a conocer hoy en relación con el caso de Paul, fue aplazada en el día 11, que contaremos a 11 de febrero de abril. Y que fue aplazada a los fines de que me quiera ponerle presente un video que se hizo viral en las redes sociales para que me quiera subir. Depositar el video de ese proceso, nosotros como consejo de la parte civil de la víctima no nos opusimos porque entendemos que es derecho, además es una pieza fundamental para nosotros entonces demostrarle a ellos, al consejo de los abogados, de los imputados, que es una prueba relevante y dentro del elemento fábrico y la cintila aprobatoria que presentó el Ministerio Público, es una pieza fundamental para nosotros también demostrarle a ellos que ellos no tienen razón. Los imputados son señalados como los responsables de la muerte del joven Juan Carlos Paul Cruz, asesinado de varios disparos la madrugada del 13 de agosto del año pasado, en un hecho registrado en un centro de comida rápida de esta ciudad. Esa es la maldita ley que hay aquí, son malditos asesinos, pero van a coger cárcel, van a coger cárcel porque fue un muñeco decente de familia, no un delincuente como ellos, la maldita justicia aquí está podría, comenzando por los jueces, fiscal y tú haz tu caso, son 30 que queremos, pero son asesinos. La sede de justicia estuvo abarrotada de familiares y amigos, quienes clamaban por justicia y solicitaban la pena máxima de 30 años para los acusados. En la provincia de Barahona, para José Gutiérrez, en CDN, Genaro Moreta Jr. Nos informa Genaro también, que un hombre resultó herido de tres disparos en ambas piernas, un incidente registrado en el mercado público de Barahona. La víctima identificada como Temístocles Acosta Las Alas, alias Migor, de 57 años de edad, residente en la calle Jaime Mota, casco urbano de Barahona. Informes preliminares establecen que el agresor, identificado como Dominguito el sicario, le propinó las heridas sin mediar palabras, utilizando una pistola, la cual porta de manera ilegal, llevado a Costa Las Alas a un centro de salud, y luego de herirlo, el sicario disparó al aire, abandonó el lugar. Hasta el momento, el vocero de la policía no ha emitido ningún comunicado, y estamos esperando más detalles. Muchas gracias a Genaro. Esta mañana, los correcaminos nos reportaban lo siguiente, que había un paro, una huelga, que estaban quemando gomas. En la autopista Juan Pablo II, antes de llegar al segundo peaje, crucen las Mercedes y la Altagracia, Monteplata, y la información preliminar establecía que varias comunidades, como las Mercedes, sus calles no sirven, estaban exigiendo asfalto. En medio de la protesta, Jonathan Contreras visitó las Mercedes, próximo a esta autovía, la autovía del Nordeste, luego de que bloquearan esa importante vía, llamando la atención de las autoridades. Adelante, Jonathan. Saludos, muchísimas gracias. Así es, tal como adelanta José Gutiérrez. Me encuentro en el cruce de la Mercedes en la autovía del Nordeste, donde los residentes de esta comunidad incendiaron neumáticos, solicitando la construcción de 5 kilómetros de carretera. Esta carretera está medida o solicitada aproximadamente una o dos o tres veces, han venido del Ministerio de Obras Públicas, pero siempre ha sido promesa y ya tenemos más de 3 o 4 o 5 años que se han medido las carreteras. Y solo simplemente nosotros queremos el asfalto de aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros, es donde la comunidad del Talao, la Mercedes, Chucho Sala, Llavacao, Distrito Municipal Chirino, Cruz Verde. Nosotros estamos demandando el arreglo solo de 5 kilómetros. Pedimos a Adelina Ascensión, el ministro de Obras Públicas, que trate de ser lo más breve posible, porque esta es una comunidad que comunica la victoria, la ceiba, la comunidad de guerra, San Luis. Bueno, se manifiesta porque cuando vamos para la escuela, los estudiantes no pueden ir cuando llueve. ¿Por qué? Porque se inunda todo aquí. Otra cosa es que han pasado accidentes ahí por los niños, cruzando solo. Aquí nosotros estamos solos y desamparados, no hay nada. Y el problema es la calle, que mire cómo está la calle. Cuando está lloviendo, nosotros tenemos que comprar fundos en los cormados para ponérnoslo hasta aquí y en el peaje quitárnoslo del lodo. Mire, de esa calle de ahí hasta Mata Indio ya está entalviada y mire cómo está esto aquí. Entonces, a 4 kilómetros de aquí, no se puede entalviar esto aquí. Entonces, ese es el problema. Estamos pasando toda la inmaculación del mundo. Ya nosotros no aguantamos más. Tenemos 300 gomas ahí. Guardar. Y si no nos resuelven, mañana tienen que dar una respuesta. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monte Plata. Les informó Jonathan Contreras. Gracias, Jonathan. Usted puede seguirnos en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, José Gutiérrez, JG en CDN. Todas las informaciones que presentamos a esta hora también están ahí en Instagram. Además, siempre actualizamos. Recuerden, los José Gutiérrez, JG en CDN. Además, en la plataforma de YouTube, este espacio se transmite en vivo. José Gutiérrez en vivo. También tenemos los programas grabados, las informaciones, denuncias, videos. Fue realizada una misa ayer en memoria de la joven Genelia Andreina Duarte Hilario, la joven asesinada el pasado 25 de marzo en Cotuí. Recuerde que por el hecho se encuentra en prisión la amiga de la víctima, quien habría confesado que cometió el crimen. Los padres de la jovencita, durante la misa memorial, pidieron a las autoridades investigar la muerte de esta joven, hacer justicia. Pidió de nuevo la madre de la asesinada investigar a la hermana, etc. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo allí en esta misa en memoria de ella. Lo que estamos pidiendo a la primera dama, que por favor nos dé una mala amiga, que se conduela como madre aquella. Un llamado a las autoridades, que a la hermana de Ángeles, la que supo del video, fue la primera que vio el video de su familia. Después de ahí es que viene la consecuencia y la muerte de mi hija. ¿Por qué esta joven no está investigada? ¿Y por qué no está apresada? Aquí hay un pueblo, una comunidad y familia que están en la doloría. O sea, no va a ser un caso más. Pueden tener dinero, pueden tener poder, y esto no se va a quedar así. Porque como yo confío en un Dios todopoderoso, puede ver todos los millones del mundo, y este caso va a salir a la luna en nombre de Jesús. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué marco, entre macuta lo que hay aquí en Cotuí. Tal vez están actuando así, porque nosotros no somos macorí, no somos personas. Nosotros somos personas, estamos... Yo estoy doliendo a mi familia, este sufrimiento tan grande. No fue un pollo que lo mataron a apuñalar. Otro caso que consterna al país es el de la niña. La policía apresó ayer a cuatro personas vinculadas al incidente en el que dejó como resultado la muerte de Kili Naomi Rosa Alcántara, de nueve años, mientras se desplazaba con su madre la medianoche del sábado por la avenida Máximo Gómez, con paseo de los Reyes Católicos en el Distrito Nacional. Los apresados son Luis Sánder Muñoz Manzueta, Josué Alberto Mendoza Figuereo, Marcos Anthony Sánchez y Andy Matos. De acuerdo a las investigaciones, los detenidos perpetraban un asalto contra una pareja que se desplazaba en una motocicleta en el elevado de la Máximo Gómez, y momentos después, una persona desconocida, que condizaba un automóvil, se percató de la acción, hubo disparos, y aquí viene el desenlace fatal. La madre de la niña, durante este asalto, ha presentado una querella formal, vamos a escuchar. Sufriendo como nadie, porque es que yo fui sola, con mi dos, y a todo el mundo, tú el que me conoces, la gente que se ha sumado, es increíble. ¿Tú sabes por qué se ha sumado? Porque esto se volvió un caso social. Porque mi niña, la pusieron a dormir por un propósito, y el propósito es que el presidente no dé la cara, no dé la cara, porque estamos esperando un presidente, el cambio que usted nos prometió, estamos inseguros, yo iba con mi princesa hermosa, yo soy servidora pública, trabajé 10 años como enfermera, salvando vidas, y yo no pude salvarla de mi niña, yo no pude. Entonces él mismo tiene tres princesas bellas, que están vivas, la mía está durmiendo por un propósito. Ellos, yo los vi anoche cuando me llevaron, y yo me volteé, le dije, yo no le guardo rencor, pero ustedes me mataron mi princesa, que Dios los perdone a él. ¿Tú crees esa versión de las autoridades, que no era para ti suena? No, era para mí, ellos me estaban, no sé si me estaban esperando, lo que sea, era para mí, porque yo lo sentí tan cerca, yo sentí tan cerca los disparos, que yo dije, o me interceptaron, o me iban a atracar, o no sé, pero lo sentí cerca, porque yo me miré yo primero, yo me miré yo, cuando miré para atrás, porque me di cuenta, que le dieron a mi niña, un tiro en la cabeza. También conversó con la prensa, Andrés Toribio, abogado de la madre. La noche de ayer, nosotros comparecimos ante la Policía Nacional, a petición del fiscal investigador, para ponernos al tanto, de cómo iba la investigación, por lo que inmediatamente, nos empapamos, entonces el día de hoy, hemos procedido, a poner la denuncia formal, para luego depositar, un inscrito de crédito. Eso es lo que estamos haciendo, el día de hoy. ¿Cuántas personas se dedicaron? Hasta ahora, vamos a denunciar cuatro personas. ¿Las mismas que capturó la policía, el fin de semana? Entre ellas, sí, hay parte. ¿Han hecho levantamiento de video, qué evidencia tienen? Sí, se tiene buena fílmica, de video del 9-11, y estos individuos, parecen que se dedicaban, noche tras noche, elegían una avenida, o una calle, y atracaban, de manera sistemática, todo el trasteo. ¿Conocen si tienen antecedentes penales, esos que fueron capturados? Por la edad que tienen los individuos, parece ser que no hay un registro, por el momento, de antecedentes penales. Doctor. No, 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 sino que son de 20 años, y quizá, han podido salir ilesos, de algún ilícito que hayan tocado. Tenemos testigos, inclusive ellos, efectuaron un atraco, y producto de ese atraco, es que impactan, la motocicleta, que estaba pichada, del delincuente, que la, la, la despojó a la persona, por eso, es que cuando, se presenta en el mismo lugar, este vehículo, entonces parece que cuando se devuelven, los otros tres, impetrantes, entonces, asumen, de que la que andaba en ese vehículo, era parte de lo, que estaban repeliendo, la acción. Otro caso, Andrés Rodríguez nos informa, que, en las matas de Farfán, arrestaron, al joven Brian Rafael Ventura, alias El Menor, vinculado, al asesinato, de Robinson Andrés Rodríguez Núñez, en Cana, Chapetón, ultimado a tiros, el pasado 1 de abril, en esa comunidad de Montecristi, donde, en principio se ha dicho, que lo atracaron, y luego le dieron muerte, a tiros. Vamos a escuchar, al apresado, y a una hermana. ¿Y tú no fuiste, que lo vamos a matar? No. ¿Y quién? ¿Por qué le corres? Yo estaba, un hijo, yo no puedo, yo no puedo coger, por lo que yo no hice. ¿Pero qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Yo soy inocente, yo no lo maté. Tú sale en un video, revisando el cadáver, y ahora, ¿y qué fue lo que tú le quitaste? Yo no lo estaba viendo, a ver si estaba muerto, porque estaba ahí, se lo trajo en el hospital, y no tiene de bueno nada. ¿Y en qué carro, por lo llevarlo? Yo soy manadé, nosotros lo entregamos, porque lo estábamos buscando, mala manera, y lo entregamos bien, sano, porque como él no tiene que ver con eso, ellos dicen que él lo mató, pues tienen que buscar la prueba, de que él lo mató. Que él se acercó el cadáver, claro, él puede acercarse el cadáver, como todo el mundo, hay mucha gente que se acercó, y si él muerto, apareció muerto ahí, tienen que buscar quién fue que lo mató, no acusarlo oficialmente a él, porque no se sabe, y me lo están acusando a él, ¿de qué manera? ¿Por qué prueba? ¿Y por qué se fugó entonces? Él no se fugó, él no se ha fugado de ninguna manera. ¿Se fue de cana? No, es que él no, él no se fue de cana, es que él se obligó, porque la familia y todo esto, el mundo lo daban como para matarlo. Ándelo, a la familia de mi mamá, yo le entregué llamada a las autoridades, que quería entregar a mi hermano, se le entregaría a las autoridades, sano, limpio, y su vida. Él no me dio el cargo del difunto. No, él no me dio el cargo del difunto. Ahora bien, los comunitarios del sector de Vanessa, hablan sobre este caso, en decana Chapetón, dice que están huérfanos, sienten temor, hablan presidente de junta de vecinos, comunitarios. Bueno, esto está dolorido aquí en cana, porque imagínese, este caso está, ya usted sabe cómo está esto. ¿Y la policía está trabajando en todo día? Está actuando, está actuando, todos los días, día por día, noche por noche. Mi nombre es Máxima Díaz. ¿Eso es la presidenta? Soy la presidenta de la Junta de Vecinos, el sector de Vanessa. Cuéntame, ¿cómo está el sector de Vanessa aquí? Bueno, el sector de Vanessa, últimamente, con los acontecimientos que han pasado, ha estado, ha estado, en momentos críticos. Este es el problema que ha pasado aquí en Vanessa, y también porque es parte de cada examenador. Claro. Bueno, nosotros nos sentimos, nos sentimos adoloridos, nosotros nos sentimos huérfanos, nosotros nos sentimos con temor. Hay temor. Yo tengo un comedor, y yo me levantaba temprano por la mañana, a las cinco de la mañana, a las cuatro, ya yo tengo que levantarme a las seis de la mañana. ¿Y por qué tiene temor? Bueno, uno teme, porque imagínese, uno teme de que pasen cosas alrededor de uno, que uno está inocente, y de gente que uno quizás no sabe, ¿usted me entiende? Gracias a los comunitarios, Andrés, por su reporte. Francisco Reynoso estuvo en la comunidad de la Cruz Gorda, a Gurabo. Un señor murió durante un incendio, acaudnado Antonio Méndez, 70 años. Su vivienda se incendió. Su madre también se encontraba con él, una señora de muy avanzada edad, pero logró ser rescatada. Melba Méndez, hermana, Jaqueline del Carmen, sobrina, y Rosendo, conversaron con Francisco. Oh, eso, hermano. ¿Cómo usted lo supo? Yo me llamaron y me vieron que había incendido la casa y que mi hermano no se pudo salvar. Y ya cuando lo vinieron a querer salvar, no hubo tiempo, nada más pudieron saber a mi mamá. ¿A qué se dedicaba? Me dicen que se dedicaba a vender, y cositas. Él vendía cositas, y compraba tenis, y cosas así, lo tenía ahí, para embullarse, pero no, no vendía nada, pero él lo tenía ahí. Es lo que fumaba mucho. Por eso que decimos, que eso fue algún cigarrillo, porque a cada rato que yo venía, porque yo venía a diario a venderlo, que cayó el cigarrillo seguro en el colchón, y no pudo, pudo la mano así, imagínese usted. Yo me estoy bañando donde mi tía, entonces, oigamos los gritos de, ay, guay, 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 usted está abriendo el pestillo de la puerta, y yo le dije a la tía, a mi hija, por seguro, digamos, ella y yo, por seguro que le está dando un impacto, porque, él que está boceando así, cuando yo abrí la puerta, ya la casa estaba incendiada. Comencé a bocear, bocear, y vino el hijo de ella, y le aprecian la puerta, y eso, y, y entró para adentro, y la sacó la vieja, pero ya él no se pudo hacer nada. Sí, ellos llegaron ya después, pero, no tenía mucha agua, ¿no? Mucho rico, y después... Así es muy lamentable, también en Santiago, se registró otro incendio, en Los Salados, Manuel Domínguez, conversó con la señora Sergi, la comunitaria Sergia Ortiz, que habla de al menos, ocho viviendas afectadas, en este incendio, hay nada humano que lamentar. ¿El nombre es Sergi? Es Sergi Ortiz. ¿Usted pertenece? Yo perteneco a la Junta de Vecinos, y soy de la Defensa Civil. Anoche, cuando decía, ¿qué produjo? Bueno, cuando yo sentí los bomberos, yo me levanté, ya el fuego le estaban sofocando, hubo una pérdida de ocho casas, gracias al señor, que no hubo pérdida humana, que lamentan, los bomberos, había seis camiones de bomberos, estaba la policía, estaba la defensa civil, estaba el 9-11. Aquí hubo una pérdida grande, donde hubo gente persona, que quedaba sin hogar, solamente con la ropa que tenía encima, que no hubo una pérdida humana. ¿cuál es el que se va a hacer? No hubo una pérdida humana. Esperamos que la gobernadora tome carta en el asunto, y que... Llegué con ayuda, porque necesitan ayuda, todo lo, cualquier cosa, lo perdieron todo. Nos reporta Tony Sandoval, en Atillo Palma, un incendio, que duró varias horas, se originó próximo a una industria paletera. Marcelino Hernández, incumbente de los bomberos ahí, conversó con Tony Sandoval. Recibimos una llamada, de ayuda, en las primeras horas de la mañana, alrededor de las... de las ocho de la mañana, vimos que había una... un incendio forestal, en el área, y acudimos, fuimos los primeros en llegar al evento, encontramos... eh... desechos sólidos, especialmente madera seca, y... de algunos árboles secos, que estaban incendiados. Y parte de un relleno, que hay en esta zona, que está... mezclado, de tierra con madera, especialmente pino. eso es lo que ha dificultado que se pueda acudir. Exactamente. Al estar un relleno mezclado de tierra con madera seca, cada vez que nosotros logramos penetrar a un área, pues, inmediatamente, se nos agota el agua, el incendio vuelve. y duraron muchas horas en esto, gracias a Tony, vehículos afectados por incendio, primero, el conductor de este logró salir a tiempo, los bomberos pudieron llegar, eso es en Sosua, nos reporta Wellington de Jesús, proyecto habitacional La Unión, La Unión de Sosua, tremendo corre-corre que se armó ahí, gracias a Dios, nada humano que lamentar, mientras que en Ciudad Satélite, en Pedro Brown, un camión cargado de productos químicos sufrió un incendio, y también allí se salvaron en Tablita, escuchemos. y amanecemos hoy con un camión quemándose en la esquina, qué barbaridad, y los bomberos. Hay que ir para el agua, ¿eh, no? Llévenme, mueve el agua para allá arriba. Reporte de accidentes de tránsito, Robert Sánchez nos informa sobre varios de ellos en los arrozales, en la autopista Duarte, en la entrada de la Falcon Bridge, el conductor de este vehículo perdió el control y fue a parar a los arrozales. ¿De este vehículo? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermano? Que lo dio un coche diario. La goma de la izquierda lo dio el coche diario y así se lo paró. Entonces, pediste el control y viniste aquí, ¿verdad? ¿Allá dónde estuvo, hermano? ¿Para la capital tú, Iba? Venía tú solo nada más, ¿verdad? Aquí en el vehículo. Ok. ¿Repítame tu nombre? Ok, gracias, hermano, por la información. Seguimos en la autopista Duarte, capital Sibao, la dirección. Dos camionetas involucradas en este accidente de tránsito. El conductor de una de las camionetas pide el control, chocó con los muros de la construcción que están realizando en ese tramo. Reciben los accidentes de tránsito ocurriendo en la autopista Duarte. Otro accidente de tránsito, José Gutiérrez, dirección capital hacia el Sibao. El conductor de esta camioneta, pues, perdió el control, José Gutiérrez, y le dio a unos muros que están trabajando, pues, en la autopista Duarte y en los puentes. Hay otra camioneta involucrada en este accidente de tránsito. Gracias a Dios, José Gutiérrez, que no hay persona lesionada en este accidente de tránsito. Repito, José Gutiérrez, entonces, en la autopista Duarte, aquí, en Villa Sonador, en la provincia de Monseñor, No Muel. Este fue en arroyo vuelta, la cumbre, dirección capital Sibao, chofer de una jipeta CRB, perdió el control, impactó con un poste del tendido eléctrico, se salvó en tablita. José Gutiérrez, siguen los accidentes de tránsito ocurriendo en la autopista Duarte. Este ocurrió, José Gutiérrez, aquí, en arroyo, vuelta a la cumbre, dirección capital hacia el Sibao. El conductor de esta CRB negra, dicen que él perdió el control, impactó con este poste de tendido eléctrico. Una sola persona, pues, venía desplazándose en esta jipeta y gracias a Dios no salió herido en este accidente de tránsito. Vuelve y repito, José Gutiérrez, esto es aquí, en arroyo, vuelta a la cumbre, dirección capital hacia el Sibao, próximo a Piedra Blanca. Sin embargo, Robert nos informa sobre la muerte de una persona en accidente de tránsito próximo a la entrada de Palmarito, en Bonao, persona fallecida, Francisco Polanco. Se desplazaba en una motocicleta impactado por un vehículo. Robert conversó con el doctor César Julián, el señor José Lora, quien fue el que dio auxilio, y Pedrito Capellán. Buenos días, José Gutiérrez, siguen los accidentes de tránsito ocurriendo en la autopista Duarte. Otro accidente, José Gutiérrez, dirección capital hacia el Sibao. Aquí, próximo a la entrada de Palmarito, Bonao, una persona pierde la vida. Esta persona venía desplazándose en una motocicleta y un carro lo impactó. Supuestamente, esta persona es de Hayaco, La Ceiba, Bonao. ¿Eso fue la persona mientras se disponía para la calle de un vehículo de un factor, de un factor de la vida? Me dicen que esta persona pues venía desplazándose en una motocicleta. Sí, un poco de suave en la carretera. Exacto. ¿Tiene conocimiento, doctor, de dónde es esta persona? Sí, esa persona vive en la Medrano, en la Ceiba, allá arriba. Ceiba, Bonao, ¿verdad? Ok, repíteme su nombre, doctor. Doctor, ¿y el nombre, doctor, de esta persona? Se llama Francisco Polanco. Francisco Polanco. Le dio socorro ahí cuando él cayó, nosotros estábamos aquí parados y vimos el accidente. Entonces, acudimos a ver si estaba vivo. Yo traté de salvarlo, hacerle toniquen en las piernas que tenía muchas, pero ya, lamentablemente, estaba muerto. ¿Esta persona de dónde es? Él es de Ayaco. Ayaco, la Ceiba, ¿verdad? La Ceiba, él tenía un colmado ahí, en la verdad, del accidente de Ayaco, se llama Moreno. Lamentablemente, él venía a buscar por la autopista y el carro venía bajando. ¿Él venía desplazándose en una motocicleta? En una motocicleta, van cruzando y ahí mismo los impuestos en el vehículo con el vehículo para la ciudad. Ok, repíteme su nombre, hermano. Mi nombre es José Lora González. Venga, yo estaba llegando como media hora. Ya había sucedido el accidente. Fue como un vehículo que se volvió. ¿Esta persona que se encuentra fallecida aquí, supuestamente andaba a pies? No, andaba multado a un motor. Dicen que fue un vehículo entonces que lo impactó. Sí. Todo esto es el deporte especial para José Gutiérrez en la autopista Duarte, aquí, Palmarito, Monao, en la provincia de Montenegro, en el motor. Jóvenes Sánchez. Gracias, Robert. A propósito de accidentes de tránsito, le dictaron prisión preventiva un mes a un hombre acusado de, en accidente de tránsito, provocar la muerte de otro hombre en la comunidad Las Charcas, al sur de Santiago, y Tomás Félix nos informa. Gracias, buenas tardes. Así es, el juez del Tribunal Especial de Tránsito de esta jurisdicción de Santiago, dictó un mes de prisión preventiva como medida de cohesión a un joven acusado de quitarle la vida a otro en un accidente de tránsito en Las Charcas el pasado mes de febrero. Gracias, señores, que estamos aquí para que queremos justicia sobre mi hermano. ¿El nombre es tuyo? Miguelita Mises. Todos han dejado sacó los últimos meses y queremos que se haga justicia como se está haciendo hasta ahora y que el proceso siga a nuestro favor. Y ese es suyo. ¿Van a seguir hasta el fondo? Sí, hasta el final. Las víctimas que son residentes parte de la zona del hecho fueron afectadas también debido al proceso, entonces estamos aquí tratando de una manera de que se haga justicia en lo que es este proceso y los afectados del ministro están aquí presentes para hacer el proceso. Entonces, ¿le impusieron? Le pusieron una medida de cohesión de un mes sobre lo que estábamos buscando porque él estaba sin gustar pero lo del mismo y nosotros buscamos partes de sarcir los daños que hacía la víctima se le causaron. ¿El nombre se llama de? Lo ando por algo en el día de hoy conocimos conocimos la medida de cohesión fue la tercera audiencia el tribunal el viernes pasado había dictado hoy el día de arresto en contra de él mismo y el tribunal entendió en el día de hoy que la medida más idónea para que él mismo se presentara a todos los datos procesales era precisamente la presión preventiva. Recuerdo que el tribunal le impuso como medida de cohesión salzó una privacidad de libertad. ¿El nombre se llama? El licenciado de la misa. Desde el Palacio de Justicia un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en cámara Manuel Domínguez se reportó Tomás Félix. Gracias Tomás murió un joven que era muy conocido en Santiago José Ángel Tolentino Guzmán miembro del ejército falleció en este accidente en una comunidad próximo a Río San Juan vamos a ver su foto Playa Grande próximo a Río San Juan en la curva de Playa Grande tras perder el control de su motocicleta usted ve ahí la motocicleta en esa foto pertenece a un grupo de motociclistas se deslizó chocó contra un poste del tendido eléctrico el joven José Ángel Tolentino Guzmán su padre un médico muy famoso con su clínica en esta ciudad de Santiago él también era conocido trompetista músico un joven muy dinámico pasa su alma muy conocido en Santiago falleció en este accidente de tránsito vivía aquí en Santiago por otro lado nos dice Miguel Báez un pasonero atropelló a una señora en el semáforo de la ensanche libertad y se armó el corre 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 ¿qué tipo de golpe tú le veas a la señora? con pies rotos y un golpe en la cabeza en la nuca ok yo di la vuelta en medio y es que venía a venir rojo en una pasora y se la llevó y le pasó para arriba y fue el mismo en varios libertades para allá para que le sigan a él que la dejó botada y la mató casi en una pasora entonces en una pasora que no hizo la M y yo ella venía conmigo y la gente se lava cuando yo di la vuelta se la llevó yo vení en medio y venía en rojo con relación al eclipse aquí en el país será eclipse solar parcial en breve se podrá ver desde Montecristi y así sucesivamente hasta las 3 12 de la tarde muy bajo el porcentaje de lo que se podrá ver de este eclipse sin embargo Andrés Rodríguez conversó con una cirujana oftalmóloga en Mao que dice que verlo sin el aparato o el lente correcto podría provocar serios daños a la visión el eclipse es mortalmente peligroso para los ojos podemos perder la visión por una quemadura solar así que debemos evitar la exposición directa a la luz del sol ven directamente el eclipse puede significar perder la visión central de nuestra retina debido a que nuestros ojos funcionan como si fueran una lupa tenemos un lente natural con el que nacemos que es el cristalino ese lente natural con el que nacemos puede concentrar la luz del sol a través de la córnea y producir quemaduras dentro del ojo en la retina esa quemadura implica una sombra en la zona central de la visión esa sombra es permanente es un daño irreversible que no se cura con cirugía ni con gotas de forma que para poder protegernos debemos usar los lentes certificados por la norma ISO certificados por la norma ISO para que no proteja de los rayos ultravioleta deben ser esos lentes específicamente no funciona un lente de sol de lo que compramos en la calle tampoco funciona una placa tampoco funciona verlo a través de la pantalla de una cámara o un celular y te deben tener cuidado especialmente con los niños debido a que los niños van a tener la tentación de ver directamente el sol y por lo tanto tienen más riesgo de producir la quemadura en la retina muchas gracias doctora excelente ya en breve comenzará a verse parcialmente y muy poco se verá en Montecristi a partir de ahí hasta las tres y pico José Disla conversó con el señor Rafael Castillo denuncia como fue herido de bala en la avenida Circunvalación próxima a Corazán la Circunvalación Sur dice que lo chocaron por detrás luego él se desmontó le dispararon le llevaron su vehículo pero ya la policía recuperó su vehículo y qué pasó yo estoy entrando a la planta de Gale después de Corazán y él me da él viene bajando y me da en la esquina del búnker y del guayaloro de atrás él dice que yo me metí pero yo nos metimos a la planta de Gale qué pasa ahí él me dice tú tienes que pagar me dijo no tú tienes seguro y es simple yo tengo seguro un accidente de tránsito que yo le di yo llamé a la madre cuando yo llamé a la madre y me quito el celular y lo detrayó él le detrayó el celular sí está llamando a la madre con el celular y lo detrayó ahí mismo coge llamas a unos tigres y cogieron para allá tres años hubo uno de ellos que se entrinquiró al lado del carro y está encañonando entonces los otros tigres se fueron con sus tíos se montan en el carro y se fueron para abajo ahí cuando nos mirábamos un grupo de gente que estaba atrás para positar el carro le dio un tiro y llegó ahí entonces llegó a llevar ese carro sí llegó a llevar qué tipo de carro es suyo coronita lo pido en cuánto está valorado su carro más o menos no, no sé solamente el carro le llevó sí usted cree que fue que fue para atracar y ya lo recuperaron por otro lado en Moca nos informa Limer de León se entregó Juanmin Peña el cual era buscado por la policía por presuntamente participar en el robo que se realizó en la residencia de la gobernadora de la provincia de España Juana Rosario de Candelier donde cargaron se llevaron gallos valorados en 10 millones de pesos gallos él dice que no tiene que ver nada con ese robo ¿Por qué tú te presentas entonces el día de hoy aquí? porque mi mamá me va a entregar con Wanchi porque yo no lo he robado no sé nada más yo quiero yo quiero que se investigue ¿Usted va a acusar de qué a ti? yo me llevo un gallo de un descuido de la playita yo el gallo lo tengo y voy a entregar a mi casa en el mismo sitio de un gallo en el mismo sitio no, la playita ¿y de quién es ese gallo? de un descuido pero tú entraste a la casa del gobernador no, nunca he entrado ¿y le damos a la frente de los gallos? no, no ¿y de cierto que se trata de una bata organizada que roba los gallos? una bata que no me da nada porque yo no conozco a nadie ni sellando solos ni nada con toda gente ¿y a qué tú te dedicas? yo, yo trabajo en la plumería ¿y con qué entonces te llevaste el gallo? el gallo yo no te puedo cuando uno te envicio bueno no, no, no no, no, no ¿qué tipo de risa tú quieras? yo voy a ligar y por qué decidiste entregarte hoy ¿eh? ¿por qué decidiste entregarte hoy? claro, porque yo no quiero estar así ya no, vale ¿qué tiempo tú tienes huyendo? yo no, no, no porque hay que ir a nadie que una boca pero ¿cuando fue que tú trajiste el gallo del 7 de mayo? esta semana 10 de mayo ¿eso fue donde la gobernadora? No, yo no tengo nada de otra cosa, nada de otra cosa. ¿Quieres que la policía te garantice males derechos? Que me investigue, que me investigue, porque yo no me siento mal. ¿Es cierto que después de ti estabas una recompensa? Esto, cuando tu vio, a la red, espero que tu quieras cargar con tu voz. ¿Qué esperas de la justicia? Que se investigue. A ver, porque me quiero matar. En Moca también, Fuerte Aguacero provocó que en la Comunidad de los Santos, en San Francisco, abajo, y puede ser un descuido en una playita, allá. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Por qué te involucran en eso? Yo no sé por qué te involucran en eso. ¿Tú trabajas con la gobernadora? No. ¿El nombre tuyo cuál es? Juan. En Moca también, Fuerte Aguacero provocó que en la Comunidad de los Santos, en San Francisco, abajo, Moca, se registrara una inundación en casi todas las casas, debido a que hay varios puentes que se taparon por la gran cantidad de basura que los residentes en el lugar lanzan al río cuando está seco. Limber de León estuvo en esta Comunidad de Moca. La Junta de Vecinos explica lo que pasó y están esperando ayuda. La noche, eso era breve, por lo previo de la una de la noche, el río vino con agua, pero entonces, cuando vivía Coco Santo, ahí se atravesó un palo en un puentecito y ahí se devolvó por la calle. Vea la muestra cómo está esto por aquí, varón. ¿A qué usted cree que se debió esto? La falta de educación de nosotros, los seres humanos, que en vez de aborillar, hacer un vado de la basura, la tiramos al río, lo tiramos a la caña y cuando viene el agua, viene el tapón y pasa lo que ocurrió anoche. ¿Había ocurrido otra vez esto aquí? Hace muchos años que se había superado eso. Hace muchos años, después que canalizaron el río, hicieron el puente y el encaje, pero volvimos a lo mismo por los problemas de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo le llaman esto aquí? Atención a las autoridades, están preocupados, las lluvias continuarán. A la frontera, primero con Domingo Mejía en Pedernales, los miembros de varias familias afectadas con la construcción de la famosa verja o muro fronterizo, de nuevo denuncian que hay un coronel, perdón, un general que está boicoteando que le paguen sus predios. Adelante, Domingo. Ciudadanos que fueron afectados con la construcción del muro fronterizo le hacen un llamado al presidente Luis Abinadera que acoja su caso, ya que denuncian que están siendo chantajeados por militares. Aseguran que el general Coronado le mandó a medir los terrenos y los papeles no llegan a la institución correspondiente. El 21 de septiembre mandó aquí el general Coronado al teniente Vargas a medirnos los terrenos con agrimensor y de todo, lo levantamos ahí los terrenos. Se llevan todos los papeles, los nombres, todos escritos, los GPS para allá. Y todavía estamos esperando eso, nos vamos a morir esperando eso. El infeliz pedido de Pedernales, ¿para dónde le toca? ¿El Mauricio que le toca? ¿El por qué le toca a Mauricio? Se le pagó a todos los grandecitos de aquí de Pedernales, pero al pobrecito, somos muchos que estamos sin cobrar. ¿Por qué? Porque los grandes exprimen el chiquito y sueltan el calabazo. Ya nosotros no sabemos ni lo que vamos a hacer. Algunos de ellos manifestaron que están en las calles con su familia, por lo cual si no se le paga estarían usando otro método de lucha y que son capaces de ofrendar hasta su vida. Y eso terreno siendo nosotros. Y nadie que venga de más allá tiene que hacerse dueño de ellos. Veinticinco años atrás de nosotros. Y nos lo van a tener que pagar a como dé lugar. ¿Por qué? Somos capaces de hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros es eso que estamos esperando. Mírame el fili a mí. Llevo haciendo un platico muriéndome, esperando eso que salga para yo arreglar una casita. El Presidente de la República tiene que tomar carta en el asunto. ¿Por qué? Porque el General Coronado se comprometió con nosotros de venir a resolver ese problema. La gobernadora lo llamó dos veces. Yo fui ante la gobernadora y él le dijo que cuando bajara de Dajabón inmediatamente ese problema quedaba resuelto. Cuando vino de Dajabón vino con otra ideología. Aseguran que seguirán en pie de lucha hasta conseguir el pago de sus predios. Esa es toda la información que tengo desde Pedernales para José Gutiérrez en CDN Domingo Mejía. Gracias Domingo. Vamos ahora a Dajabón. Primero nos informa Carlos Bueno, una mujer de nacionalidad haitiana de las que van a comprar al mercado fronterizo. Murió aplastada cuando el chofer de una patana movía el contenedor en un estacionamiento de aduanas. Las autoridades apresaron al chofer, el cuerpo de la mujer levantado en el lugar y investigando más este caso. Iba para atrás, entonces parece que ella estaba haciendo como pipí ahí y estaba aplastada ahí, entonces el contenedor corrió y se pegó contra la pared. Entonces ya está ahí aplastada, el contenedor la agarró ahí. ¿El nombre es suyo? ¿El nombre es suyo? Facundo Fernández. A propósito nos informa Manuel, policía y los policías nacionales y municipales realizan limpiezas en parques de Dajabón, están desalojando haitianos, muchos ciudadanos que duermen en los parques. Adelante Manuel. Aquí estamos aquí en conjunto con la Policía Nacional, el coronel Mejía, que se ha preocupado, nos bien, para darnos una mano aquí, en conjunto con la Policía Municipal para hacer jornada de limpieza y darle seguimiento a lo que es los parques, las partes que es prioridad aquí para que la familia dominicana y la familia Dajabonera pueda transitar tranquilo con su familia, con sus niños aquí, porque le vamos a dar seguimiento a lo que es toda esa corrupción, todas esas ventas a haitianitos, prostitutas, y que esto, que siempre estamos invadidos sobre eso, y entonces le vamos a dar esa prioridad para ahora, por nosotros. Carlos visitó Partido Dajabón, los moradores de La Gorra siguen reclamando la construcción de su carretera. Adelante Carlos. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, nos encontramos en la comunidad de La Gorra del municipio de Partido. Aunque Napa continúa con el proyecto de colocación de redes de tubería en todo el municipio, lo que sus calles se encuentran totalmente deterioradas. Sin embargo, los moradores de La Gorra, Aminilla y otras comunidades aún continúan esperando que el gobierno construya el tramo carretero que une de este partido hasta estas comunidades, ya que lleva más de 40 años esperando que estas carreteras sean construidas, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Dicen ellos que el pueblo le está matando debido al cruce de los vehículos por este tramo carretero que piden al gobierno que venga a través de obras públicas, a que estas carreteras sean construidas. Nosotros estamos de mal en peor, porque cada día el polvo nos maltrata más. Se nos dice que ya el dinero de esta carretera está depositado, que sí, pero como en tantas oportunidades nos han engañado, no sabemos si es verdad, no sabemos si es verdad, lo que sí le decimos es que miren lo que van a hacer con nosotros, porque creo que ya no resistimos más. Porque completamente defraudado, ya que se nos ha prometido tantas veces esa carretera y nunca la hacen. Ahora la excusa es los tubos del agueducto, pero que eso va a paso de tortuga. Eso está. De buena no hay nada. No hay nada. Nada, nada. Estamos sufriendo demasiado con esta tierra. Ay, ay. ¿Cuánto? ¿30, 40 años esperando? No, yo creo que será unos 60. 60. Entonces hagan un llamado a las autoridades, que vemos que esto está cada día peor. Así es que le hagamos un llamado a las autoridades que se acuerden que aquí vive gente. Somos personas humanas y ya estamos con esta tierra que no la aguantamos más. En la comunidad de La Gorra, del municipio de Partido Provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno. Muchas gracias, Carlos. Abel, en San Pedro de Macorís, hizo un sondeo, sobre todo, específicamente en el municipio de Quisqueya, en donde los actos delincuenciales han incrementado. Adelante, Abel. Gracias y muy buenas tardes. En este momento me encuentro en la entrada del municipio de Quisqueya, donde realizaremos un sondeo con los ciudadanos para ver cuál es su opinión sobre el trabajo que realiza la Policía Nacional. Varios jóvenes se han entregado en los últimos días y hablamos con un aspirante a senador de esta comunidad, quien también pide el arreglo del cuartel de Quisqueya. De su lado, en el sondeo, algunos ciudadanos hablan a favor y otros en contra del trabajo que realiza la Policía Nacional. En un recorrido realizado en Quisqueya, esto es lo que observamos. Excelentísimo está. ¿Estás más tranquilo ahora? Un poquito más. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiempo lleva como comerciante aquí en Quisqueya? Bueno, cumplí 64 años y tengo 48 años en el comercio. Está haciendo el trabajo, hasta donde se ve, se está tomando muchas medidas. ¿Has disminuido? Claro que sí. ¿Qué tiempo lleva aquí como comerciante? Bueno, la vida entera. La vida. Hemos visto algunos jóvenes que se han entregado y los padres lo han entregado. Vi uno que le dicen papucho, otro que le dicen, Osoria, que fue con el papá y con el sacerdote. Yo entiendo que lo mejor es que se entreguen y poder ver el caso, porque hay algunos que no están involucrados, otros que sí. Está bien, todo eso está bien Lo único que están haciendo Cosas injustas ¿Qué están haciendo injustos? Agarrando lo que no son, porque ellos saben quiénes son Pero, a la buena y a la mala Está todo bien, gracias He entregado unos cuantos Pero esto sigue ¿Cuáles son las bandas más mencionadas Que más retumban aquí en Quiqueya? ¿Las bandas más mencionadas? Bueno, ahí yo No sé muy bien Pero yo sé que hay Hay varias Hasta el momento es todo lo que tengo Desde Quiqueya, San Pedro de Macorís Se reportó Abel Quesada Gracias Abel Al final, otro accidente nos reportaron hoy Avenida Manolo Tavares Justo Carbonera, Pepillo, Salcedo Montecristi Conductor de vehículos que perdió el control Y atropelló a un motociclista Hasta ahora es la información que tenemos Sobre este accidente En ese tramo En Carbonera Montecristi Con esta información terminamos Gracias por la atención Hasta mañana Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!